Movidito los primeros minutos, ya está ganando el rojo. Trata de meter de pierna derecha la pelota pasada. Pedían algo más que dice penal. Penal, 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 Walter Alexander. Muy rápido encuentra, veremos, porque el penal hay que anotarlo, Walter. Pero tiene oportunidad de oro de volver a poner el empate apenas en un minuto y un poquito más. Bueno, y apenas está arrancando este partido, y vaya si no, va bien el compromiso, porque ni siquiera hemos tenido oportunidad de que Luis Giovanni nos cuente las reacciones a nivel de engramiado de ese primer gol de Municipal, y ahora esto sí. Y es el mismo Morales. Es el mismo Morales justamente, y es correcta la decisión para mí del árbitro. Y te iba a decir, el profesor López no duda en sancionar la pena máxima, y es que es evidente en la toma el momento en el que se hace el centro, pero como Morales llega, y sí, hay un contacto evidente de la mano con el balón. Ahora van varios futbolistas a reclamar, pide tranquilidad, pide serenidad del árbitro, y vendrá entonces el deportivo Zacapa, Roberto, para encontrar el empate en este compromiso. Se viene la opción que busca, ¿quién es Airboy? De pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Empate de Zacapa por la vía del penal! Gagebond Airboy pone el 1-1 en el trébol, nada para nadie, partido nuevo, Walter. Bueno, y de inmediato, apenas un minuto, le duró la alegría municipal, fue el propio Morales quien comete la infracción, la mano dentro del área, el árbitro que no duda en sancionar la pena máxima, aquí la repetición de la jugada completa, vea, ahí justamente sí está extendido para mí el brazo, sí es correcta la decisión de marcar la mano y el penal, y luego vendría la definición de parte de Airboy, colocando el balón muy lejano de donde se ubicaba el guardameta de Municipal Medina, y con eso Zacapa ha empatado el duelo uno por uno las cosas, pues con voz a la parte baja, Luis Giovanni, reacciones de los técnicos después de los goles, adelante. Sí, sin duda alguna, Walter, está muy, el partido muy encendido, ¿no?, porque rápidamente el caballo lo hace, lo celebra Vini, la gente contenta, pero tan de pronto viene el empate, entonces, me refiero justamente al profesor Vargas, al técnico de Zacapa, donde les dice inteligencia, seguridad, para poder hacer las cosas, y es ahí donde viene tan rápido la reacción de Zacapa. Favorito el encuentro, Vini se levanta, Vini da indicaciones, ahora la medular del cuadro Carmesín, mientras que Vargas, el técnico de Zacapa, le da indicación a la defensiva, porque seguro el equipo de Municipal tendrá que subir más sublíneas, en un emocionante, entonces, inicio del partido de Zacapa, le empata a uno frente a los rojos de Municipal.